Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos nuevamente a Miguel Almodóvar, experto en fiscalidad de criptomonedas y lo hemos vuelto a traer ya que Hacienda ha hecho un cambio bastante significativo recientemente, hace un día aproximadamente, y nos gustaría que nos ayudaras a aclarar qué está pasando. Buenas, nada, como comentamos en el último vídeo, Hacienda había sacado algo que nos había alarmado que era que teníamos la duda, por una casilla que había en lo que era el ejemplo de declaración de la renta, donde se especificaba, en este caso, que cuando habías tenido una pérdida patrimonial, en este caso las criptomonedas, teníamos la duda de si un año para adelante o un año para atrás y un año para adelante, si volvías a comprar lo que era la criptomoneda o la habías comprado anteriormente, la misma, por cómo funcionan las acciones y demás, no podías aplicarte esa pérdida patrimonial, tenías que esperarte a que pasara el año. Eso ahora mismo, Hacienda ha habido un cambio que hemos visto así de golpe y porrazo como que el que dice, que lo voy a enseñar en un momentito, voy a compartir la pantalla si te parece bien. Sí, claro. Nada, esto es lo que vimos en su momento, cómo se tiene que aplicar, las casillas que vimos, y cuando entrábamos en valor de transmisión, que era el cálculo, salen exactamente las mismas casillas, la denominación de la criptomoneda, que podemos poner BTC, por qué se puede cambiar, vamos a decir que lo hemos cambiado por euros, el valor de transmisión, que como en su momento lo hicimos, que eran, por ejemplo, el valor de transmisión 10.000, con un gasto de gasto de 150, y el valor de 15.000 es totalmente lo mismo, pongamos que nos costó 15.000, entonces hemos tenido una pérdida. Vale, aquí hemos tenido una pérdida patrimonial, y aquí había una casilla, la cual la marcábamos, y no se aplicaba la pérdida patrimonial si habíamos comprado, no teníamos la duda, porque no se especificaba si un año para atrás o un año para adelante, los dos o un año para adelante, la pérdida si se podía aplicar. Esa casilla ha desaparecido, entonces se entiende que no lo van a aplicar. Entonces ha habido, esto es un cambio bastante grande, porque la gente, aparte, ha habido gente que se ha puesto a trabajar para hacer todos los cálculos, para mirar la declaración de la renta, llevamos muchísimo trabajo detrás, y ahora mismo pues el trabajo ha desaparecido. Entonces ahora se entiende que ya ha notificado a la gente que tenía, había entrado un poquito en, como con miedo de cómo voy a declararlo, cómo lo voy a presentar, y esto es un problema grave, a que por ahora la casilla ha desaparecido. Entonces si ha desaparecido, significa que en este momento no es necesario. Es decir, simplemente si ha tenido la pérdida patrimonial, la aplicas y ya está. Claro, todavía no ha empezado hasta el día 11 de abril, no empieza la declaración de la renta. Podríamos decir que es una rectificación dentro de lo que nos están mareando, entre comillas, para bien, ¿no? Porque al final se entiende que sí podemos deducir las pérdidas, ¿no? No lo tenemos 100% claro todavía, pero... Sí, a ver, al final esto es, lo podemos entender, es un Excel o un programa, ha pasado una página web, vinculado a tu que sabes programación, sabrá mejor que yo cómo funciona. Entiendo que han cogido un modelo, lo han cambiado, y dentro de ese modelo está esa pestaña. ¿Por qué la han quitado? ¿Por qué se han dado cuenta? Puede ser por muchas razones. Entiendo que alguien puede haber hablado con la cien internamente y pueden haberlo visto, puede haber sido en un chequeo rutinario, o puede ser porque tanto yo como otros compañeros hemos hecho preguntas vinculantes sobre esto y han dicho, cuidado que esto no está legislado. Claro, aquí viene un problema, que lo que estuvimos comentando, y es que falta normativa. Falta una especificación de lo que es una criptomoneda, de todas las variables que hay, falta que salga un BOE que lo especifique todo y se cuente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que yo entiendo, espero que no lo hagan, espero que se quede así y que todo el mundo que haya tenido una pérdida patrimonial se la pueda declarar sin tener que tener en cuenta un año para adelante, un año para atrás o cualquier complicación, o dos meses si lo ponen así, que igual dentro de un mes, dentro de dos semanas, dicen, y espero que no sea para atrás, a partir de ahora las pérdidas patrimoniales que tengas por la compra de criptomonedas que sean homogéneas en este caso, no las puedes declarar. Entiendo que lo hagan de golpe, o sea, que lo hagan de un momento para adelante, no que lo hagan de golpe, la declaración de la renta en una casilla sin haber dicho nada. La gente, yo tengo gente que deberá entrar en pánico, pero bueno, ahora más tranquilidad me refiero. Sí, en este caso sí, es una buena noticia. Sí, sí, una noticia espectacular, porque todos los problemas que estaban creando con esto han desaparecido con simplemente borrar una casilla. Pero claro, el problema que tiene es que todavía no está 100% seguro que vaya a ser así, ¿no? Quiero decir, podría ser que la semana que viene la vuelven a añadir o añadan otra cosa. A ver, yo diría que no. También pensaba que no le iban a quitar y que no iban a hacer absolutamente nada ni que iban a responder ninguna pregunta vinculante ni nada por el estilo, pero visto lo visto, no voy a hacer nada. Igual mañana vuelve a aparecer la casilla, que igual mañana aparece la casilla o pasado o el jueves, no sé, el día de antes aparece la casilla con una explicación de si tienes que declararlo. No lo sabemos hasta aquel día. Por ahora, tranquilidad y respirar un poquito, que si hemos tenido pérdida las podemos declarar. Vale, genial, Miguel. Pues de todos modos me gustaría recordar que vamos a dejar la página web de Calpa Asesores abajo en la descripción del vídeo con tu contacto, servicios y demás. Y también preguntas que queráis hacer a Miguel podéis dejarlas abajo en la caja de comentarios ya que próximamente vamos a hacer un vídeo especial respondiendo a todas y cada una de ellas. Porque tenemos ya como cuatro vídeos en las cuales vamos a ir haciendo una recolección de todas ellas y vamos a hacer un vídeo especial. Así que os animo a que las dejéis abajo en la caja de comentarios. Vale, Miguel. Pues encantado de volver a tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esta actualización que ha tenido Hacienda. Hemos estado súper rápidos para compartirla. Después del último vídeo que eran todo malas noticias, una buena noticia. La verdad es agradable estar aquí para poder decirle que la gente esté un poco más tranquila en ese aspecto. Genial. Esperemos que continúe así. Esperemos que continúe así. Sí, sí, que continúe. No, que todo sea buena noticia. Claro, claro. Aquí y el resto de vídeos. Todo buena noticia para los contribuyentes. Perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Chau.